Está nuestro movilero estrella, Nacho Cadario, para contarnos qué, Nachito. Te saludamos con Moni, dale. Hola, Moni, ¿cómo les va? Buen día, muy buen día para todos. Estamos en este momento en la obra social provincial, estamos en el APROS, porque ayer fue un día muy movido aquí adentro, porque gracias a las denuncias que realizó el APROS y a la gran tarea que hizo la policía y la justicia, se logró descubrir a una red que estafaba a la misma obra social en torno a órdenes falsas. Pero no lo quiero contar yo, para eso estamos con uno de los vocales del APROS, con Sebastián García Petrini. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Gracias, Nacho. Mucho gusto. ¿Cómo les va? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer tuvo una culminación, un procedimiento que viene siendo llevado adelante por la Oficina de Prevención de Fraudes creada por este directorio. O sea, en este caso puntual, lo que hemos podido detectar es que una línea que hemos denominado conjuntamente con todos los órganos esclerosis múltiple, que básicamente tenía una operatoria que implicaba la utilización de documentación falsa, es decir, apócrifa, con estudios médicos, con historias clínicas, con certificados y demás, que eran ingresados a la obra social, engañando a la misma y permitiendo el empadronamiento de enfermos bajo ese diagnóstico, es decir, esclerosis múltiple, con la consecuente posibilidad de retirar luego los medicamentos por farmacias mes a mes, lo cual implicaba, por supuesto, un daño grave para la entidad. Acá hay involucrados pacientes, médicos, farmacias y qué más. Dentro del margen de la confidencialidad que te mencionaba recién y la prudencia de las declaraciones, tenemos noticias que en los allanamientos que ayer habrían sido 16, con 10 personas detenidas, los mismos se habrían realizado en domicilios particulares, en farmacias y en lugares que tampoco conocemos porque hay información que maneja solo la policía y la fiscalía. Me preguntaban en algún colega tuyo también si habría médicos implicados, no podemos afirmar ni negar ninguna de las hipótesis, tampoco podemos afirmar que quienes suscriban la documentación lo hayan hecho efectivamente y no que le hayan falsificado la firma. Eso, como les decía, es todo un marco, está dentro del marco de la investigación. Lo importante es que la denuncia sale de aquí adentro, de APRO, son los primeros en denunciar. Lo más importante es contarles el procedimiento, porque justamente este directorio crea esta oficina con la firme intención de investigar estos casos, internamente cómo nos organizamos. La oficina depende del directorio, apenas detecta un hecho irregular, lo informa al directorio, el directorio efectúa la correspondiente denuncia penal y le da participación ya a la fiscalía interviniente y a la policía. El grupo interdisciplinario que empieza a trabajar obtiene la información necesaria para luego disparar los operativos como han ocurrido ayer. Pero sí, son denuncias que efectuamos desde este directorio, tanto en este caso como en casos anteriores, que hemos tenido grandes satisfacciones, fundamentalmente en el recupero de fondos y en la eliminación o hacer cesar el delito, como se dice técnicamente. Más importante el token y la aplicación, ¿no? Por supuesto que sí, nos costó mucho implementarlo, nos costó algunas críticas y demás, tenemos una obra social con muchísimos afiliados, con muchísimas casuísticas distintas, pero fue una firma de decisión de este directorio para poder tener hoy efectivamente los datos en tiempo real y los resultados que estamos teniendo. Muchas gracias. Bien, Pato Moni, hasta allí las palabras del vocal del APRO, Sebastián García Petrini. Importante lo que ocurrió ayer, van a seguir estas investigaciones, pero lo importante es que la denuncia salió de aquí adentro de la obra social APRO. Gracias. Gracias.